Muy buenos días, amigos de hoy. Bienvenidos una vez más aquí en nuestro espacio de Última Hora Salud. En esta ocasión me encuentro en compañía del doctor y nutricionista Bruno Sánchez. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están todos los oyentes y personas que están en sintonía? Es un placer estar acá en su programa y poder compartir sobre todo sobre salud. Muchísimas gracias, doctor. Y efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, bueno, hoy tenemos otro tema novedoso para ustedes y qué bueno que nos acompañen en este espacio para poder ayudarlas a despejar todas las dudas que siempre van a surgir en los diferentes temas que nosotros les traemos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que quizás para muchos puede ser un poquito desconocido o tal vez otras personas sí lo han escuchado en algún momento, pero tienen ciertas dudas que vendrían a ser los beneficios de consumir el aceite de canola. Entonces, si ustedes, amigos oyentes que se encuentran en su casa, pues están escuchando que se ven de esta entrevista para que puedan conocer un poco más acerca del aceite de canola. Claro, claro que sí. O sea, conversar sobre el aceite de canola, sobre esta novedad, porque si bien es cierto, como tú dices, Irina, está hace algún tiempo ya en el mercado, ¿no? ¿Verdad? Pero muchas personas a veces, por el color, por la forma en que está la presentación, donde nos dijeron que ciertos aceites eran dañinos para nuestra salud, y hoy encontramos que no, que no necesariamente es eso. O sea, que encontramos productos muy saludables con mucho poder de antioxidantes y de beneficios para nuestro cuerpo, ¿no? Siendo este el aceite de canola, ya que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a proteger nuestro corazón, y en relación a otros aceites, muchísimos mejores beneficios de lo que se pensaba, que es lo más importante de todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo como tal vendría a tener lo que es el aceite de canola, que de pronto para muchos de nosotros podría llegar a ser novedoso, que ahora nosotros lo podremos encontrar, y más aún, que vendrían a decir que trae beneficios para nuestra salud? Claro que sí, Irina. Mira, primero entender qué es el aceite de canola, no es un aceite vegetal, por eso muchas personas se asustan. No hay, ¿no? Que los aceites vegetales, que eso daña el corazón, te eleva el colesterol. Mentira. El aceite de canola, lo voy a comparar un poquito con el aceite que más poder tiene en el mercado, que es el aceite de oliva. Y el aceite de canola tiene menos, hablando un poco de los beneficios, menos grasas saturadas, por lo cual no eleva el colesterol en la sangre. O sea, tiene menos poder sobre ejercer un daño en tu salud que cualquier otro aceite vegetal. Entonces, ya desde ahí tengo un beneficio. También tenemos que entender que el aceite de canola tiene sus componentes, ¿no? ¿Verdad? Dentro de ellos vitamina E, tiene vitamina K, que ayuda muchísimo al tema de circulación, al tema de coagulación, al envejecimiento como antioxidante por la vitamina E. Pero también entender que estas propiedades que tiene el aceite de canola, también lo encontramos, hablando del protector en nuestro corazón, en el brócoli, en la col, en la mostaza. Entonces, si por un momento queremos ser o pensar que el aceite de canola no es tan bueno para nuestra salud, entonces yo también diría, entonces, el brócoli, que todo el mundo dice que es buenísimo para cuidar nuestro corazón, para protegernos del cáncer, que la col también serían dañinas. Entonces, no tiene sentido pensar así. Entonces, si sabemos utilizar, porque yo siempre les voy a decir a todas las personas y a mis pacientes, no hay alimento malo, hay que aprender a utilizarlo. El aceite de canola, bien utilizado, tiene muchos beneficios para nuestra salud. Hemos estereotipado esta idea, hemos creído que los aceites vegetales son altos en grasas saturadas, pero como te comentaba hace un momento, Irina, el nivel de grasas saturadas no es alto. Más bien tiene grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. A ver, pero Bruno, ¿qué es esto? Porque ya me mareaste. Esto es el aporte del omega 3 y el omega 6 que todo el mundo habla, no que sea el omega 3 que las pastillitas de pescado. Entonces, lo tenemos presente en un aceite que es muy accesible y que es muy viable en la preparación para muchísimas y diversas preparaciones de nuestra cocina. Realmente podríamos decir por todos los componentes que usted nos acaba de mencionar que no es algo dañino, sino que también muchas veces tiene que ver con la manera en que nosotros utilizamos la cantidad, porque muchas veces nosotros escuchamos que decimos, bueno, este alimento, este producto realmente es bueno para nuestra salud y a veces exageramos en su consumo. Entonces, realmente vendría a ser así, porque si bien es cierto, va a contener una cierta cantidad de grasa en la cual nosotros no deberíamos de excedernos. Básicamente, vendríamos a plantearlo de esta manera para las personas que nos escuchan. Claro que sí, es que, a ver, te lo decía hace un momento, yo recuerdo que chiquito a mí me decían, todos los alimentos o todo lo que tú hagas en exceso en la vida va a ser dañino para tu salud, en cualquier aspecto. Entonces, lo mismo va a ser con alimentos. O sea, nos hemos encargado de satanizar todos los alimentos, no que es vegetal, no que es saturado, no que es la fruta y el azúcar, no, no, no. Todos los alimentos tienen un poder, existe algo que se llama la nutracéutica. La nutracéutica es el poder del alimento para ayudar a nuestro sistema, a nuestro organismo con sus propiedades para beneficios. En este caso, hablando del aceite de canola, si lo utilizamos bien, por ejemplo, si dosificamos, porque claro, a ver, sea cual sea el aceite, si lo vamos a embeber a un alimento y vamos a reutilizarlo muchísimas veces, así sea el aceite de oliva, cualquiera de los que famosamente hemos conocido, puede llegar a ser preferencial, pero el aceite de canola, como te decía, bien utilizado, en una cantidad adecuada, si voy a cocinarme mi pescadito a la plancha y quiero utilizar aceite, una cucharada, pero no dos, no tres, no el chorro que no me diga. Entonces va a aportarnos esa calidad nutricional que estamos buscando, porque ahí viene otro tema. No que cuando tú fríes el alimento se sature el aceite y los aceites vegetales no resisten. Te he mencionado hace un momento, que tiene grasas poli y monoinsaturadas. Son grasas, para que podamos entender de alguna manera, de cadenas, ¿no verdad?, largas que nos van a ayudar a permitir a resistir altas temperaturas. Es decir, para que llegue a un punto de ebullición, hablemos de una papa frita que nos comemos en alguna carreta, en algún lugar, tiene que tener mucho tiempo y tiene que estar en una temperatura muy, muy alta, y nuestras gordillas en casa no llegan a esa temperatura, ¿ya? Entonces, saturar el aceite no va a suceder. Lo que tal vez no podría dañar es, ok, lo he utilizado ya dos, tres veces, tres días en diferentes preparaciones. Ahí tal vez ya puede generarnos un efecto contraindicado. Claro, de una u otra manera podríamos decir que nosotros, tanto reutilizarlo sí podría quizás hacer daño, bueno, aparte que también se podría quizás acontaminar con todo lo que podría tener encima. Entonces, de una u otra manera podríamos decirlo. Sí, pero es difícil pensar que vamos a dañarlo, porque aquí estamos hablando de que es un aceite que resiste muchas altas temperaturas. Entonces, y que no, como te decía al principio, dentro de los beneficios no tiene propiedades negativas. Es decir, no tiene propiedades que va a elevar tu colesterol, no tiene propiedades que va a afectar a tu corazón. Más bien tiene propiedades que ayuda a tu colesterol, que ayuda a tu corazón, que es antioxidante. Entonces, los beneficios son 9 a 1, si ponemos una escala del 10. No es verdad, porque todo va a ser en pro para la salud del paciente. Por ejemplo, utilizarle una ensalada. Yo lo utilizo en ensaladas, en el aceite de canola, porque no tiene ese sabor tan fuerte que tiene el aceite de oliva. Entonces, es mucho más viable con una vinagreta, es mucho más viable en la textura y es riquísimo y te aporta nutrientes, hablando de las grasas buenas, que estas grasas que contiene también son antiinflamatorias, Irina. Entonces, también nos están ayudando a que nuestras articulaciones no sufran. Personas que tienen problemas de articulaciones con edad, ya que les duelen las rodillitas y los tobillos o los codos o los deditos, utilizar grasas con cadenas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como lo presentamos en el aceite de canola, nos ayuda a disminuir la inflamación. Inclusive el lupus, en pacientes que buscamos disminuir la inflamación, el aceite de canola nos viene muy bien. Es una excelente alternativa para utilizar. Entonces, en definitiva, viene a traer bastantes beneficios. Bueno, como usted los acaba de mencionar, bueno, para incluso las personas que llegan a padecer ese tipo de enfermedad, también van a salir beneficiadas por el uso del aceite de canola. Entonces, como para que todos entendamos un poco mejor, bueno, para quienes se animen ahora sí en consumirlo, porque ya le están empezando a perder un poco el miedo, porque quizás, como se ha venido mencionando, lastimosamente se viene a satanizar ciertos productos con el pasar del tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos incluirlo en nuestra alimentación? O sea, para las diversas preparaciones que nosotros quisiéramos realizar. Correcto. Mira, a ver, primero, no está contraindicado ningún paciente. Eso es lo más bonito. Entonces, es lo que te decía, hay beneficios por todos lados. Segundo, ayuda a proteger el corazón, ¿no? ¿Verdad? Por su calidad de omega 3 y omega 6. Es decir, un paciente hipertenso lo puede utilizar. También la American Diabetes Association, que es la Asociación de Diabetes Americana, lo incluye porque ha visto dentro de sus estudios que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si controla el nivel de azúcar en nuestra sangre, en la diabetes tipo 2, podemos también utilizarlo en pacientes diabéticos. Y de ahí te hablaba un poco de los pacientes que sufren de dolores articulares o inflamatorios. También lo podemos utilizar para disminuir el famoso síndrome premenstrual, que vienen los cólicos, que las mujeres están inflamadas, que les huele el vientre. También lo podemos utilizar. Entonces, por eso te decía, ¿y en qué lo utilizamos? Podemos asar la carne o el pollito, podemos utilizarlo en una ensalada. Hay personas que hacen repostería y necesitan a veces utilizar aceites para las masas, para darle textura. Lo podemos utilizar ahí también en repostería casera. O sea, es muy diverso, Irina. Es un producto que los beneficios son incomparables en relación a cualquier otro de los vegetales que encontramos, aceites vegetales en el mercado. Es totalmente versátil, entonces, como usted nos acaba de mencionar. Y qué mejor que no vendría a estar contraindicado para ninguna persona. Bueno, en estos casos, quienes de pronto tienen algún tipo de problemas en su salud ya por, bueno, X y Y razón, también está permitido, incluso a las personas más pequeñas. Bueno, realmente es un alimento que nosotros podríamos desde ahora pensar en incluirlo para nuestra alimentación, porque nos acaba de mencionar, nos trae bastantes beneficios. Y bueno, realmente es algo que nosotros quizás desconocíamos, pero ya con todo lo que nos está mencionando, podemos perderle un poco este miedo y animarnos a probarlo. Incluso de pronto cambiarlo por el aceite de oliva, extra virgen, bueno, y todas esas variedades que nosotros encontramos, que incluso pueden llegar a ser un poco costosas ahora en el mercado. Otro de los beneficios, o sea, y es que también vamos a pensar en el bolsillo de nuestra casa, Irina. A veces, chulso, tengo que comprarme un aceite más caro porque dicen que es mejor, pero estoy encontrando una alternativa que me aporta los mismos y mejores beneficios, como te he mencionado durante nuestra conversación, que otros aceites y a menor costo. O sea, eso es, mira, importantísimo para una casa donde viven tres, cuatro personas que consumen aceite, sobre todo. Bueno, esto realmente es algo que siempre vamos a ver dentro de nuestros hogares, lo que es el consumo del aceite. O sea, siempre es algo que no nos va a faltar porque por más que a veces nosotros queremos reemplazarlo por otro tipo de alimento, a veces nosotros no encontramos lo mismo y recurrimos al aceite, pero lastimosamente, como se ha venido diciendo, el hecho de que nosotros a veces satanizamos o nos dejamos llevar por lo que escuchamos bastante hoy en día, de que dicen, no, oye, el girasol no es bueno. Y bueno, tantos aceites hoy en día dejan de ser buenos y los únicos que quedan como mejores opciones vendrían a ser muy costosos. Entonces ya con la que está mencionando ahora, el aceite de canola vendría a ser un buen sustituto, bueno, bonito y barato, podríamos decirlo, y lo mejor de todo es que nos va a traer múltiples beneficios como lo que usted nos acabó de mencionar que sí me gustaría que de pronto nos comente un poquito más. Quizás otros beneficios que de pronto algunos de nosotros también desconocíamos y ahora con lo que nos está diciendo nos lleguemos a animar del todo. Sí, no, lo que te decía, mira, tiene esta vitamina K, ¿Verdad? La vitamina K nos ayuda mucho en el factor de coagulación y circulación. O sea, nos está ayudando de una manera muy indirecta, sobre todo las mujeres a largo plazo, con los años, tienen problemas circulatorios, ¿ya? Y nos ayuda justamente a fortalecer nuestro sistema circulatorio, a mejorar el tema de dolores o disminuir el dolor de varices, porque como va a mejorar de alguna manera el tema circulatorio, no es la solución, ojo, pero sí nos puede ayudar a disminuir ese dolor. Ya nos ayudan los deportistas a cubrir las necesidades. Un deportista a veces tiene que comer para entender y tener una idea en contexto, dos cajas de pizza al día para cubrir sus necesidades. Hablo de deportistas de elite, ya en serio, y claro, ¿quién se puede comer dos pizzas al día? Entonces, nos viene bien, hablo de pizzas porque es grasa, porque es caloría, entonces el aceite tiene calorías buenas, protectoras, que nos ayudan sobre todo a corredores, a crofiteros, a nadadores, a tener ese almacenamiento energético para las largas distancias que ellos necesitan tener. Entonces, encontramos un montón de beneficios. Te mencionaba el cardioprotector, regulador de la diabetes, y si regulo diabetes, quiere decir que regulo también un poco los niveles de insulina porque ya el pico de azúcar en la sangre no se dispara. O sea, tiene muchísimos beneficios, no tiene ese sabor fuerte, cosa que es bueno para los niños porque a un niño chiquito le das ese aceite con sabor fuerte y lo primero que te dicen es que hay un sabor raro aquí. Y ya no quiere el alimento que nosotros le hemos preparado, lastimosamente. Entonces, mira, le das mejores beneficios y mejores sabores a menores costos y con una nutrición excelente para tu salud, para tu vida, para tu casa. Y eso es una cuestión de perder ese miedo porque, como te digo, lo habían satanizado sin conocerlo realmente porque tal vez hay poder de marketing en contra, pero ahora estamos justamente para hablarlo, para aclararlo y que la gente lo conozca en cuanto a sus beneficios reales. Un punto bastante bueno que usted nos acaba de mencionar y que también me gustaría hacer énfasis es que no solamente nosotros podemos dejar en que el consumo de este tipo de aceite vaya a hacer todos los milagros y bueno, solamente nos va a ayudar en todo lo que nos mencionó, sino que también de la mano nosotros tenemos que colaborar y por supuesto llevar una buena alimentación que vendría a ser todo lo que siempre nos han mencionado bueno, los médicos en este caso. Muchas veces nosotros escuchamos todo este tipo de beneficios y pensamos que solamente el consumo de este aceite nos va a otorgar, pero lastimosamente no llevamos un buen estilo de vida. Entonces, sí me gustaría que usted nos indique de pronto algunas recomendaciones para que las personas sepan que realmente no solamente deben de esperar que el producto haga milagros sino que nosotros también por nuestra parte debemos de colaborar para de esta manera sí obtener los verdaderos beneficios. Claro que sí, mira, a ver, te decía durante la conversación no existe un alimento milagroso, ¿verdad? Es el conjunto de todo, un estilo de vida, buscar no solo consumir un buen aceite sino también consumir buenos ingredientes, ¿verdad? Evitar los enlatados, evitar los procesados porque eso estaría hablando de que estoy buscando estar mejor, o sea, no me serviría de mucho poner el mejor ingrediente que está hoy en el mercado cuando por otro lado no duermo bien, por ejemplo, poner el mejor ingrediente cuando no estoy haciendo actividad física, poner el mejor ingrediente cuando todo lo que como sigue siendo en calle o sigue siendo enlatado, o sea, debo yo intentar empezar a comer mejor, empezar a tener o a buscar el conocimiento de la nutrición, nutrición no hablo solamente de ir y visitar a un profesional, sino de, ok, de comer más frutas, o sea, te van a encontrar como un balance en lo que nosotros comemos y lo que también realizamos día a día, podremos decirles. Exactamente, es un equilibrio, Irina, o sea, empezar a entender que por todos lados escuchamos, a ver, hay que hacer ejercicios, hay que comer bien, hay que dormir bien, pero claro, ya yo escucho esto pero no lo aplico, entonces, esto que ya escuchamos empezará a aplicarlo un poquito más y vas a ver que nuestra salud empieza a mejorar y esa inclusión, en este caso el aceite de cánola, va a empezar también a dar sus beneficios, que es lo más bonito. Así es, perfecto, doctora, entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado y también, bueno, por sabernos explicar todos los beneficios que realmente nos vendría a otorgar y de esta manera nosotros ya perderles un poquito el miedo y quizás animarnos y bueno, para las personas que de pronto nunca antes lo habían escuchado ya con esto que bueno, obviamente ya escucharon en nuestra entrevista, ya conocen un poco más y de esta manera se pueden animar en consumirlos. Antes de finalizar, me gustaría que también les invite como las personas lo pueden llegar a contactar en caso de que de pronto deseen mucha más información o simplemente deseen tener una asesoría mucha más personalizada. Claro que sí, Irina, mira, me pueden encontrar en redes sociales como Bruno Nutrición y ahí te vamos a derivar porque ahí están todos los mecanismos de contacto directamente en la biografía está el link de contacto, nos escribes y nos puedes agendar una cita o si tienes preguntas sobre el aceite de canola me puedes escribir directo por ahí, por el interno y te voy a contestar, no necesariamente hay que venir a una consulta para una pregunta por el aceite, pero si ya quieres conocer un poco más y mejorar tu estilo de vida, pues ahí me vas a encontrar en Instagram como Bruno Nutrición y lo mismo en Facebook. Claro que sí, bueno, tenemos estas dos alternativas para las personas que de pronto solo deseen conocer un poco más a través de las redes sociales o si no, para aquellos que de pronto sí tienen la posibilidad de tener una asesoría mucho más personalizada, así que para todos nuestros amigos televidentes anímesen no solamente escuchar la entrevista sino que también visitar las redes sociales que igualmente nosotros la vamos a estar colocando y de esta manera ustedes pueden mejorar de a poco su estilo de vida. Esto fue todo por el día de hoy, no olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Última Hora Guión Bajo Salud. ¡Gracias!